...el PSN en la posibilidad de participar trabajando en conjunto. Entendemos que es la única manera de poder avanzar, ya lo hemos dicho las veces que hemos tenido oportunidad de estar todos nosotros aquí. Y bueno, en ese sentido vamos a doblegar el esfuerzo como para, en un contexto que todos conocemos, estamos en un contexto económico para la provincia realmente complicado, restricciones, donde se está haciendo y se ha hecho un gran esfuerzo en cuanto, en principio, a poder cumplir con nuestros trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires que puedan cobrar en tiempo y forma sus salarios, sus aguinaldos. Y bueno, obviamente estamos haciendo un gran esfuerzo también en cuanto a todo lo que es poder contar con los elementos que necesitamos como para que este registro civil, que es el registro civil del cual todos tenemos que estar orgullosos de participar, es el registro civil más importante de Latinoamérica y que tiene bajo su responsabilidad seguir los destinos de, digamos, casi 16 millones de habitantes que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Siempre desde la gestión hemos intentado ser señores o poner prioridad en todos los avances que se han ido dando en el marco provincial y en el marco nacional. Sabemos, todos los conocemos, no voy a ser reiterativo, no quiero tampoco extenderme mucho porque me parece que lo importante para todos nosotros hoy es poder hacer un intercambio y los lineamientos de la gestión. Todos los conocemos y bueno, han estado presentes en este tiempo de trabajo conjunto que ya son prácticamente 6 años, creo que todos nos conocemos demasiado bien. Sabemos desde el Ministerio el esfuerzo que ponen todos ustedes y el esfuerzo también que ponen las autoridades que están a cargo de la gestión para con creatividad ir sorteando ahí las dificultades que hay. Pero bueno, creo que es muy importante profundizar este vínculo a los efectos de cuestiones que obviamente no somos muchos.